Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO, como hacemos todos los años para celebrar ese Community Day Anniversary. Vamos a evolucionar a todos los Pokémons que tienen Ataque Legacy, pero hoy vamos a evolucionar a todos los que tenían Ataque Legacy en Community Day de 2019. Y ya mañana haremos todos los de 2020, así que empezamos por orden desde enero hasta noviembre de 2019 y el primero es Croconaw que al evolucionar a Feraligar, a Feraligator va a tener ese hidrocañón, ¿vale? Tengo todos apuntados, tengo algunos muy buenos de UVs y tengo alguno que me apetece hacer en Shiny, ¿vale? Para tenerlo Legacy y así poder hacer intercambio con suerte en un futuro y ver si consigo uno bueno de UVs Shiny, ¿vale? Aquí tenemos el Feraligar con el hidrocañón, un Pokémon que no se usa demasiado porque no acaba de ser buen Pokémon realmente por el lado agua y muchos mejores y en PvP es bastante complicado de usar. En alguna copa de Silroat ha llegado a funcionar un poquito, pero en general la verdad es que no. Y en cambio de pasar de ese Feraligator que no sirve de mucho por desgracia a un Pokémon que todo lo contrario, a un Pokémon que es el mejor en su tipo, el mejor Pokémon de hielo, ahora mismo a no ser que introduzcan o cambien movimientos a otros, quitando oscuros esas cosas. Así que Mamoswine, una auténtica bestia de lo mejorcito que tuvimos en 2019, aunque los Kubernetes de 2019 fueron muy muy buenos en comparación a los de este año, ¿vale? Y lo malo es el cargado, realmente el poder pasado da igual, lo he hecho para que lo veáis, que sale con poder pasado sin ningún problema, pero realmente es mejor con Ibe Polvo y Alut que con el poder pasado, ¿vale? El poder pasado sirve solo para PvP y tampoco es que siempre sirva en PvP, a veces es mejor llevar el Terratemblor que el poder pasado, depende de tu equipo, puede irte bien ese poder pasado, pero en general a mí no me gusta, no me gusta mucho, la verdad. Vamos a otro Pokémon bastante guapo, que este se viene... ¡Ojo que sí que sale! Vale, vale, sí que sale la alerta, bienvenido a Ali, aquí en el vídeo, me encanta. Y vamos a hacer el Sceptile Shiny, vamos a ello, vamos a ello y vamos a ver qué tal queda. Lo malo es que me salió bastante malo, ¿vale? Intercambié un trico y me salió bastante malito, ¿vale? Me salió bastante malito el trico. Pero... bueno, aún así me apetece, es un Shiny con suerte, es el único Shiny con suerte que tengo de este inicial y me apetecía tenerlo con Planta Feroz para la Liga Ultra probablemente, ¿vale? Quizás lo uso la Liga Ultra, es un Shiny muy bonito y con suerte, mirad el aura, le queda increíble, ¿vale? O sea, el aura con suerte, me encanta lo bien que le queda el Sceptile y lo bonito que es, así que yo creo que ha quedado una buena evolución. ¿Qué más tengáis guardado, David? Pues tengo otro, es que si nos ponemos a pensar, los de 2019, todos eran muy buenos, ¿eh? En 2019 habían muchos Community Days buenos, ¿eh? Por eso nos quejamos tanto de que este año, en 2020, han sido bastante malos los Community Days porque si los comparamos con los años anteriores, uff, realmente se nota la diferencia. Tenemos a Salamence, otro Community Day súper bueno que tuvimos, ¿vale? El mejor dragón no legendario para atacar en incursiones con el Enfado, ataque que le acaba de salir ahora. Y vamos a quitarle la MT, el básico, y le ponemos cola dragón. Cola dragón en Fado lo hace un dragón súper, súper bueno por DPS, ¿vale? Para atacar en raids o en gimnasios. O sea, que en gimnasios la verdad es que se puede atacar con cualquier cosa, pero para raids es una auténtica máquina y destroza una barbaridad, ¿vale? Vamos con el siguiente, tenemos a Combustion. Es que cómo me molan estos Community Days, de verdad. Qué ganas de tener un año con Community Days así de buenos como el 2019, ¿eh? Tenemos a Blaziken, mola muchísimo este inicial Fuego Lucha. Tengo un 98 y casi 100, casi 100, no llega pero por los pelitos. Creo que solo tengo un 100, la verdad, de Blaziken. Pero un 98 que me ha salido, no recuerdo de qué, pero desde 2019. Y lo tenemos con Giro, Fuego, Anillo e Ignio y lo hacen un Pokémon de fuego muy bueno, aunque hay mejores. Por desgracia hay mejores, pero en PPP, cuidado que a veces te llevas una sorpresa, ¿eh? En PPP te puedes llevar una sorpresa y mirar qué bonito es el Blaziken. Siempre me ha encantado de mis favoritos de Joen. La verdad, de mis favoritos de Joen. ¿Cuál es vuestro inicial favorito de Joen, chicos? Seguro que me vais a decir el Blaziken, pero... En fin, vamos a uno de los peores Community Days realmente de ese año, que fue el Slakoth, ¿vale? Porque lleva un básico que no sirve para nada, lleva el bostezo, la evolución de Vigoroth. Y aunque tengas golpe cuerpo y sea muy buen cargado, ahora salga con golpe cuerpo, el Slakkin, sigue siendo un Pokémon nada, nada útil. Quizás en gimnasios puede estar bien para defender, pero es un Pokémon que no es nada útil ni en PPP ni en Raids. Así que fue un Community Day que sacabas el Shiny, está bien, está guay, pero nada más. Realmente no sacas nada más de ese Community Day, así que una lástima, ¿vale? Para mí una lástima porque es un Pokémon que está muy chulo. Lo bueno es que el Vigoroth sí que es muy útil en PPP, el Vigoroth sí que es bastante útil. Y si conseguiste un Shiny bueno para BP en su Community Day, pues eso que te llevas. ¿Por qué están saliendo las alertas? No entiendo nada. Muchas gracias, Oz, por venirte al Team Petit. Aquí en el vídeo pasa de todo, ¿eh? Vale, vamos al Marston. Vamos al Marston. Vale, aquí. Marston, chicos, tengo uno que llevaba esperando muchísimo tiempo a evolucionar. Porque es oscuro y ayer le pude cambiar el Frustración. Y hoy puedo tener oscuro para la Liga Super con Hidrocañón. Y ya he hecho uno fuera de vídeo, ¿vale? Con, 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 con... Ah, con el Hidrocañón, pero para la Liga Ultra, ¿vale? He hecho ya uno para la Liga Ultra. Y este se queda para la Liga Super, que es mi favorita. Así que GG, fijaros el Marston que he pasado, ¿vale? Pistola, agua, Hidrocañón, vamos a quitarle el básico. Ya sabéis que el mejor básico es el Disparo Lodo. E incluso podría dejarlo ya en 1500, ¿eh? Pero bueno, ya lo haremos en un directo de PvP. Pero esto, esto es una maravilla. Lo que pega esta cosita de locos. Vale, ¿qué más me queda? Me quedan cuatro cositas más por evolucionar. Vale, vamos a ver. Aquí tenemos a Kirlia. Kirlia voy a hacer solo Gardevoir. O podría hacer los dos. Quizás me lo replanteo. Pero bueno, mi idea es hacer a Gardevoir con este de aquí. Gardevoir para la Liga Ultra. Tengo ya en la Liga Super 1 muy bueno. Tengo 100% oscuro para la Master. Y, uh, me acabo de acordar de algo. Me acabo de acordar de algo que no me acordaba yo. Uf, de lo que me acabo de acordar. Uf, de lo que me acabo de acordar. Tenemos Gardevoir para la Ultra. Pero no sé si he hecho todavía el otro, ¿eh? No sé si he hecho el oscuro o el evolucion, ¿eh? No, lo tengo aquí. Tengo aquí el oscuro. Pues va a ser Gardevoir, ¿eh? Me apetece más Gardevoir, la verdad. Vale. Gardevoir oscuro 100% Legacy. Gardevoir oscuro 100% Legacy. Ya me parece muy de locos. Por aquí lo tenemos. Espectacular. Ese Gardevoir 100%. O sea, increíble, ¿vale? O sea, oscurito. Es una auténtica locura. La etiqueta no, David, valorar. Para que lo veáis. Y algún día... Me lo tengo que chetar al máximo, ¿vale? Algún día me lo debería chetar al máximo. Y espero que pase. Y me quedarían por hacer unas poquitas evoluciones más. Que sería el Grotel. Que me apetece hacer un Shiny. Porque me apetece. Porque sí, Torterra tengo muchos ya 100% que hice en su Community Day. Así que para hacer esta evolución, prefiero hacer un Shiny. Y ver si lo puedo intercambiar. Aunque no sea amistad con suerte en un futuro. Y ya que lo puedo intercambiar, mejor intercambiar evidentemente uno Legacy. Directamente Torterra. Que queda muy bonito. Y si no, así veis el Shiny. Pues si alguno no lo haya visto. Que es un Shiny precioso, ¿vale? O sea, es un Shiny muy, muy bonito. Y a mí me encanta. Me quedan dos más... Por hacer. Que sería el Vibraba. Por aquí está. A Flygon. Que tiene el Legacy de tierra viva. Y solo me quedaría, después del Flygon, uno más. El último de todos. Que va a ser el... Sí. Junto con el Slaking. El peor Community Day, ¿vale? No sabría deciros cuál es el... Peor Community Day de... De todo ese año. Ponerme en comentarios. A ver qué opináis vosotros. Si el peor fue el Slaking. O... Si el peor... Fue el Community Day... De Monferno. Porque por desgracia... Es otro Pokémon que no sirve absolutamente para nada, ¿vale? Ni Gimnasios, ni Raids, ni PvP. El Infernite, por mucho que tenga el anillo ignio... No sirve para nada. Ojalá algún día le mejoren las estadísticas. Porque es una auténtica pena que este Pokémon no sirva. A mí... Me parece una verdadera lástima. Me gusta mucho estéticamente el Pokémon. Es muy chulo. Muchas veces lo llevaba yo en el... En esa generación. Pero... Es bastante malito. Así que nada. Por aquí dejamos este vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, dejad un pedazo de like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.